Te habrás dado cuenta de que todo el material que preparamos para YouTube lo estamos haciendo con dedicación, con pasión y principalmente con la idea de que a ti te sirva. Es por ello que te invitamos a suscribirte. No te cuesta absolutamente nada. Comenta también. Puedes hacerlo, no hay ningún problema. Comparte con todos tus grupos, comparte con quien más confianza le tengas y también dale manita arriba o dedito arriba. Esto también nos sirve a nosotros. Apóyanos de esa manera. Muchísimas gracias. Pues ya tenemos preparado nuestra cabeza, nuestro machuelo donde va a entrar. Y nuestra herramienta para girar. Así mismo también una cantidad de aceite le vamos a estar untando para que trabaje mejor. Y vamos a ver la manera de que siempre esté de una forma recta, que no vayamos a hacerlo torcido. Para ello, pues vamos a untar tantito. Vamos a empezar. Vamos a untar tantito. Aceitito. Y vamos a hacer un pequeño corte ahí y regresamos. Corte. Y regresamos. Corte. Y regresamos. Corte y regresamos. Corte y regresamos. Al parecer está está cortando. Corte. Están haciendo las primeras. Esta es la rebaba que no quería yo que se fuera a nuestro cilindro. Corte. Corte y. S corda. Corte. Y regresamos. Corte. Y regresamos. Corte. Corte y regresamos, corte, regresamos, corte, poco a poco, estamos sacando la cuerda. Vamos a untarle un poquito de aceite y al parecer ahí va derecho, corte y regresamos, corte y regresamos. Vamos a retirar lo más posible de las rebabas. Y continuamos. Ahí, ahí quedó. Vamos a untar aceite. Hay quienes utilizan grasa y hay quienes utilizan gasolina o hay quienes utilizan incluso manteca. Manteca de cerdo. Lo que sea, pero el chiste es de que sea un corte limpio. Ahí va, mire. Estamos cortando limpiamente y ya casi salimos. Seguimos. Nuevamente. Ahí se nota, se empieza a notar la cuerda que ya se está haciendo. Ya casi terminamos, casi llegamos al... Ok, desde luego que vamos a lavar, ¿no? Vamos a lavar también nuevamente la cabeza y que otra vez. Volvemos a echar aceite. Pues ya prácticamente ya salió acá de este lado. Ok. Ya nada más para refrescar. La saco. Y ya realizamos nuestra cuerda. A ver cómo se observa. Y ahí es donde va a entrar el casquillo. Voy a presentarlo nada más. Vamos. Aquí está. Ahí ya está, ya agarró una cuerda. Ahora. Pero está claro de que no lo voy a meter ahorita. Tengo que lavar, tengo que secar porque le voy a untar resistol y para que amarre bien. Así no le puedo poner resistol y ahí no lo puedo insertar. Necesito primero lavar. Pero ya me mostró, ya se mostró que sí, que sí este, que sí va a entrar. Ok. Vamos a lavar. Vamos a retirar la, la viruta, la rebaba. Afortunadamente pues las válvulas no les pasa nada. Estando cerradas no pasa nada. Y desde acá. Ahí no se observa que tenga ya rebaba. Y le voy a dar una pequeña pasada nada más con la brocha. Para retirar lo que vendría siendo el aceite, la grasa, la manteca, lo que le hayan puesto. Ok. Ya le dimos su enjuagada con gasolina. Ahora vamos a darle su sopleteada y ahí se ve la rebaba que tenía, aparte de la que ya le sacamos. Ahí está la mitad del trabajo, la mitad del, de la práctica. Ya no tenemos rebaba. Ya no tenemos, hasta este momento lo único que hay que hacer es instalar el casquillo. Y para poder instalar el casquillo, pues vamos a tener que untar loctay. Este resistol, que es para materiales duros también, para todo tipo de materiales. Y vamos a hacer una pequeña, voy a lavar también este. Por cualquier grasa que tenía, a lo mejor tenía yo en mis dedos. Voy a secar. Y le voy a pasar con el aire. Listo. Ya metimos el machuelo. Ya le dimos su respectiva lavada, su sopleteada. Ahora vamos a instalar nuestro aumento, nuestro casquillo. Este lo vamos a colocar de preferencia aquí. Ahí. Y vamos a untar un pegador, un pegamento para metal, que se le conoce como loctay. Bueno, en este caso no es loctay, pero es el equivalente al loctay, que es de color rojo. Cuando sea de color rojo es para secado lento. Si nosotros tenemos otro tipo de pegamento, como el tipo pegaloca o colaloca, este es de secado rápido. Se recomienda que en las cuerdas de este tipo, utilicemos el rojo, ya que podemos, si necesitamos retirar nuevamente, no nos ganaría el secado. O si necesitamos retirar el casquillo o hacer otra cosa, no nos ganaría el secado. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar el loctay, pero rojo. Ok. Y lo vamos a echar de una manera, pues, relajante. Y ya solito que se vaya instalando. Este sí lo podemos tocar, el que sí no, de plano, es el el octay de secado rápido. Y este lo vamos a meter, ya ahora sí, en su cavidad. Y vamos a, lo estoy metiendo junto con su bujía, ahí está. Voy a ocupar la matraca, porque se me está atorando un poquitito. Y a que llegue a tope. Y ya llegó a tope. Ya estoy apretando acá de este lado. Ok. Ya me llegó a tope. Se ve atorado, yo creo. Ahora sí llegó a tope. Ahí está llegando a tope. Es más, mire, voy a quitar la mano izquierda. No salió en demasía. Ahí está como debía de ser. Creo que le voy a dar otro apriete más. Y ahí está. Este lo vamos a dejar a que seque nuestro loctay que le echamos. Para que no tengamos problema y después retiro la bujía. ¿Por qué? Porque ahorita está apretada la bujía y lo que vamos a necesitar es de que se ocupe, digo, que se quede nuestro casquillo. Así es que vamos a esperar un momento y continuamos. Y aquí tenemos ya nuestro segmento, nuestro aumento o nuestro casquillo. Ahora vamos a retirar la bujía después de que le dimos tiempo de secado. Vamos a retirar nuestra bujía. Y ya nuestro casquillo. Ahí quedó. Ok. Si se cansa observar. Ya tenemos nuestro casquillo. Y es así como va a quedar cuando ustedes lo realicen o cuando lo manden a la rectificadora. Esto está parejo. Esto está parejo. Y nada más para que llegue la junta de nuestra bujía. Y ya sella. Ok. Entonces es así como se lleva a cabo un casquillo en una cabeza de aluminio. También en cabezas de hierro fundido. Pero solamente que venga con ese tipo de material la cabeza. Ok. Vamos a llevar a cabo el procedimiento de montaje. que quede claro para ustedes y para todos los que no han tomado cursos en el Centro de Estudios en Mecánica de Motos. Todo este procedimiento de distribución, de tipos de tren valvular, de marcas de tiempo, que la F, que la T, que el cigüeñal, que el árbol de levas. Todo esto lo vemos en el curso de motor de cuatro tiempos. Así también en motos pequeñas lo estamos viendo en motos de trabajo. Así es que esto lo vas a ver en este tipo de cursos. Así es que Señor, no te quedes fuera. Estamos dando cursos constantemente para que tú no te pierdas en ningún momento. Continuamos. Tú, que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, SEM. Bien, estos son los cursos que puedes tomar. Scooter, electricidad, motor de cuatro tiempos, chasis, afinación, inyección electrónica, electrónica con sus aplicaciones. Y dentro de los cursos especiales que tenemos es motos de trabajo, administración de talleres y el curso de pulsar RS200. Donde todo el material se te va a proporcionar, tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad. Es por ello que te da un beneficio. Por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, SEM. Y fortalece más tus habilidades. Gracias. 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 Gracias.